Dona Karan Viene de regalo, con la compra viene de regalo un neceser de viaje de Dona Karan New York Un neceser muy práctico para ahora, para las vacaciones, para utilizar los fines de semana Y con la compra del Dona Karan New York, tamaño grande, como verán tengo en mis manos el de manzana deliciosa Que es súper fresco para este verano 2018 Viene de regalo la cartera para todas las mujeres coquetas y glamorosas de Río Cuarto y la zona Una fragancia única, las invitamos a que se lleguen a Farmacia Graci para que puedan así probar Cuál persiste más en su piel y así poder comprar a un súper descuento con todas las tarjetas Algunos de los nuevos productos de Dona Karan New York, edición ilimitada de fragancias importadas en Farmacia Graci Los esperamos, muchísimas gracias